Reservar una habitación en Ciudad Real ha sido tarea imposible. Los hoteles han colgado el cartel de completo durante un día y medio. La causa, 600 profesores que acuden a la capital para corregir los 45.000 exámenes de la EBAU de Castilla-La Mancha. Estamos totalmente completos ya por los profesores que van a corregir. Entonces han quedado poquitas habitaciones para los demás clientes. En muchos casos procedentes de Toledo, Albacete o Cuenca prefieren pernoctar a pocos metros de su labor en vez de regresar en coche tras una larga jornada. Son casi 120, si no recuerdo mal. Son habitaciones individuales normalmente porque vienen por su cuenta, pero lo gestiona toda la Universidad de Castilla-La Mancha. Para los profesores hay 45 habitaciones, de 59 que sería el total del hotel. Poco más de 24 horas de estancia en las que se convierten en potenciales clientes. La ubicación y proximidad al campus universitario, factores que han tenido en cuenta para confirmar su estancia. Le damos servicio de restauración tipo buffet, incluso con el desayuno. La tarifa es habitación más el desayuno y aparte las comidas y cenas. También tendrían parking gratuito y acceso al gimnasio si acaso quisieran hacer algo de deporte. Una estancia breve pero intensa en la que descansar se convierte en parte de la tarea.